Baila una dama, baila una dama, baila una dama Baila una dama, baila una dama son de la cabilla, y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra. Y la guitarra, y el compañero, es un moto que lleva capa y sombrero, capa y sombrero, capa y sombrero, capa y sombrero. Olé y olé, olé y olá. Ya lo han vedado, ya lo han vedado, que sombrero, señores, ya lo han vedado, ya lo han vedado, ya lo han vedado, ya lo han vedado. Ya lo han vedado, ya lo han vedado, ya no dirán la jamás, que bien parado, que bien parado, que bien parado, que bien parado. Que bien parado ya le escribí yo Que con estas señores ya me despido Ya me despido, ya me despido, ya me despido Olé y olé, olé y olá ¡Ay va!